Vale, lo primero Antonio es un pequeño resumen de la historia. Esa es la primera pregunta. ¿Resume de? De la historia, de la novela. Tú haces un breve resumen de un minuto, dos minutos, sobre lo que trata, o cómo la presentarías. Y después yo te voy haciendo las preguntas. A público español. Si yo pudiera resumirla en dos minutos, no pasaría dos años escribiéndola. No, creo que no es posible hacer eso. Para mí no es posible. No es una historia y no sé cómo resumirla. Son palabras, emociones, sensaciones. No es un idioma narrativo, no es una... No consideras que es una historia. ¿Perdón? No consideras que es una historia. No. Hablale un poco más. No, yo no escribo historias. Porque algunos dicen de tus libros que son poemarios. Tampoco son poemarios. Lo que me... Lo que yo quería era... poner la vida entera entre las cubiertas de un libro. No son historias. No sé qué son. Son libros. Hay un momento en el libro en el que se pregunta si realmente el libro es un testamento de los Bantunes. Ya no me acuerdo, porque es un libro ya antiguo para mí. Hubo... Cuatro libros, creo, después de eso. Entonces, como jamás los he leído, lo perdí. Ya no... Hay algunas cositas que me acuerdo. Sobre todo voy porque me hicieron preguntas. Pero me acuerdo del hijo, de los niños, me acuerdo de la servienta y poco más. ¿Recuerdas, por ejemplo, la intención del libro? ¿Cuál era la intención del libro? ¿Poner en cuestionamiento ciertas cosas, por ejemplo, la familia, hacerse preguntas sobre Dios? La única intención que tenía era escribirlo. Y estoy seguro que cuando lo empecé que no sabía lo que iba a decir, lo que iba a escribir. Ese fue haciendo por sí solo. Ese es el método con el que haces todos los libros. ¿Perdón? Es el método con el que haces todos los libros. ¿No sabes en un principio lo que vas a escribir? No, en general no. En general no. Con suerte tengo una primera frase. Dos frases, no más. Y el resto se hace... por así decir, a sí mismo. Y cuál es el cometido de vulnerar la sintaxis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que persigues tú al hacer libros que gramaticalmente no son... A mí lo que me gusta es el trabajo en el texto, con las palabras, ¿no? Es el que me parece que los libros son muy simbólicos. Es el que quiero desprezar cosas muy íntimas y secretas y el problema es cómo llegar a ellas por intermedio de las palabras. Ese es mi problema, que es muy difícil escribir para mí y me sorprende mucho que se publique tanto. Mucho. ¿Te sorprende que la gente te lea mucho? Porque escribir es muy difícil. Como gente que trabaja, que tiene... Yo solamente escribo, tengo tiempo, pero... Como la gente que tiene otro trabajo, etc. Tiene tiempo para escribir, eso me sorprende siempre mucho. ¿Te sorprende que la gente lea tus libros también? No comprendí. ¿Te sorprende que la gente lea tus libros también? ¿Te sorprende un poco tu reconocimiento internacional? Al inicio sí, después empezó todo este boom en torno de mi nombre. Al inicio me sorprendía, después uno se va habituando. Muy bien. ¿Recuerdas, por ejemplo, por qué situaste la novela en un ruedo taurino? Perdón. ¿Por qué situaste la novela en un ruedo taurino, en una corrida de toros? Yo creo que quería hacer un libro con la estructura de la corrida de toros. Los libros no he aceptado, ese lo ha aceptado. Ha sido una suerte, me quedé contento con eso. ¿Crees que la literatura serviría un poco como una crítica social también? Eso no lo sé decir, no me he leído. Pero no estaba... ¿Cómo decir? Nunca he tenido la intención de decriticarse a quien sea. La gente ya sufre sola, no necesita de mí para ayudarla. Y no es solamente escribir que es difícil, vivir también es difícil, ¿no? Y los momentos de alegría y de felicidad no son muy frecuentes. En la vida de un hombre. Has dicho antes que los escritores deberían ser como tigres que no se devoran entre ellos. ¿Perdona? Antes has dicho en una entrevista que los escritores deberían ser como los tigres que no se devoran entre ellos. Sí, porque no es un deporte de competición, ¿no? Un libro bueno es una alegría muy grande en contra de un libro bueno. No hay hogar para envidias, para... ¿Y crees que es algo frecuente? No, no, son sentimientos que no comprendo. Muy bien, ¿te gusta venir a España? ¿Perdón? ¿Te gusta venir a España? ¿Qué? ¿Te gusta venir a España? ¿Siempre gusta España? Sí, te gusta venir aquí y estar aquí. Es como estar en Portugal, la gente es tan perecida. O como estar en Latinoamérica, mi familia viene de Latinoamérica. Entonces, eso hace que... Y tengo mucho sangre mezclada. Así que me siento en casa, en casa de todas partes. Deja que sean... Que sean latinas, de preferencia. Para terminar este logo, ¿qué piensas de la decadencia de Europa, no? Esto es algo que se cuestiona a la gente, que se está preguntando sobre la crisis en Europa y los problemas que está atravesando Europa actualmente. Yo no sé muy bien lo que Europa significa. Por ejemplo, un inglés o un danés está más lejos de mí que un chino. Los países que... La gente que comprende, la gente que tiene mi sangre. Sobre todo los latinos. En Latinoamérica y aquí en la península. Y poco más, porque la gente con que ha crecido, con que siempre he vivido, ¿no? He sido criado de una manera brasileña y en la Amazonia y... Entonces, esa es la gente que entiende. Nada más, Antonio. Gracias. 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 Gracias.